Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. ¡Gracias! Corpus Christi, decimos nosotros, y hoy es esta solemnidad. Nosotros encontramos en esta primera lectura, queridos hermanos, del Génesis 14, 18, 20. Es muy importante lo que encontramos aquí, ciertamente que se toma una partecita cuando se encuentra Abraham todavía aquí, después de haber hecho toda una batalla, una guerra contra los famosos reyes del oriente. Y luego en esta persecución, con la bendición, la gracia de Dios mismo que lo acompaña a Abraham, de cierta manera, entonces que se le está presentando como si fuese un rey, ¿verdad? Que vence a estos cuatro reyes que se han aliado, que fueron contra el sur, contra estas tribus de Israel, pero después que Abraham los persigue, recupera todo el botín y sobre todo lo más importante, recupera a su sobrino Lot. Y en este camino de vuelta, después se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Escuchemos entonces la palabra de Dios y entendamos principalmente qué significa celebrar hoy el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi para nuestra vida. Del Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en sus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Muy bien, queridos hermanos, entonces nos encontramos así ante esta primera lectura del Génesis 14, 18 al 20. Como les estaba diciendo aquí, la idea principal que el autor sagrado nos está presentando con esta perícopa, con este fragmento de la palabra de Dios que es introducida dentro de la historia de Abraham. Y es casi como que fuera de todo lo que se estaba narrando anteriormente, pero que tiene una misión específica o una función específica, donde se le presenta algo tan importante a Abraham, como prácticamente como si fuese un rey. O sea, es el líder de este pueblo de Israel en este camino, después de haber recibido, hacía poco, en el capítulo 12, nosotros habíamos leído, ¿verdad? Cómo Abraham recibe de parte de Dios, nada más y nada menos que esta misión tan importante, de formar su pueblo, de formar el pueblo elegido. Y bueno, desde aquí entonces nosotros vamos a comenzar a entender todo este proceso y todo este camino que va realizando Abraham para poder formar el pueblo. Todavía estamos en los inicios, estamos en los pañales, digamos así, pero hay que ir preparando a nuestro personaje. Tenemos que ir preparando entonces a Abraham en este camino para luego, recién allá en el capítulo 18, ¿verdad? Que recibe la visita de estos tres personajes, que sería Dios mismo, ¿verdad? Es donde se realiza esa promesa que Dios había dicho, ¿verdad? De comenzar la descendencia, ¿con qué? Con el hijo, con el hijo que será de las propias entrañas de Sarai todavía hasta este momento. El nombre de Abraham y el nombre de Sara recién lo vamos a tener en el capítulo 17, en adelante. Bueno, entonces, todos estos elementos son muy importantes, queridos hermanos, para que podamos entender también lo que significa el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Cómo se va preparando y cómo nosotros tenemos que entender desde el Antiguo Testamento, por lo menos desde una relectura que estamos haciendo, el significado teológico profundo, desde dónde está viniendo entonces esta celebración que se hace al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Atención, no es entonces algo que se improvisa y que se está inventando en ese momento de la última cena, sino que desde ahí estamos haciendo una relectura, o Jesús, o toda esa comunidad que está caminando y que está esperando las promesas, ¿a qué promesas se está refiriendo? Y justamente que viene de todo el Antiguo Testamento. Y más aún, siempre siguiendo ese plan de salvación que está en el proyecto de Dios, desde el inicio. Y entonces, el cuerpo y la sangre de Cristo, hoy lo que nosotros recibimos, no es entonces una invención del momento, sino que es algo que está viniendo ya desde el Antiguo Testamento y que se está realizando en su plenitud aquí, en la última cena. Pero leamos entonces, o mejor dicho, reflexionemos y miremos un poco. Primero, el versículo 18. Aparece este personaje, Melquisede, que es el rey de Salem, que presenta justamente pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Pan y vino. Bueno, entonces, primero tenemos que mirar quién es Melquisede. Melech en hebreo significa rey, Melech. Y Sedek significa justicia, es decir, Melquisede es el rey de justicia. Melquisede, entonces, es el rey incluso de Shalom, de Shalem, Yerushalom, Yerushalem. Entonces, de Jerusalem. ¿Qué quiere decir? Es el rey de la justicia y entonces este rey de la justicia es el que lleva la paz, el Shalom, justamente, ¿verdad? Solamente con la justicia puede existir, ¿qué cosa? Puede existir la paz. ¿Y qué es lo que presenta Él? Lo que Él está presentando es justamente el pan y el vino. El pan y el vino, entonces, cuando después Jesús toma, y vuelve a recordar más adelante, el éxodo de esta fiesta de la Pascua, el último, que era el de acción de gracias, esto es mi cuerpo, el pan, ácimo, esta es mi sangre, el vino, la última copa, la última copa, justamente, de bendición y de acción de gracias, es la que después Él dirá, este es el pan y el vino, que se convierte ahora en mi cuerpo, en mi sangre, que es dada al mundo entero. ¿Qué significa justamente el pan y el vino? Además de ser el alimento, de ser la fuerza que Dios nos ofrece, significa también que nosotros, para traer y tener esa paz, para que nosotros podamos ofrecer esa paz al mundo, ¿qué necesitamos? Y necesitamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. La centralidad, entonces, cuando Jesús está diciendo que el único que puede alimentarnos y traer el shalom y que puede traer justamente la justicia para que exista ese mundo de justicia es a través del alimentarse del cuerpo y de la sangre. Es decir, Jesús, cuando se está ofreciendo, nos está ofreciendo no solamente, o sea, su cuerpo y su sangre no solamente lo ofrece así como un alimento corporal, sino que sobre todo nos está ofreciendo la paz, nos está ofreciendo la serenidad, nos está ofreciendo esa justicia que tanto necesitamos para nuestra vida en primer lugar, para nuestras comunidades y sobre todo para nuestro país. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Cuando Benedicto XVI inauguró el año sacerdotal, dijo que serían 365 días para recordar que la Iglesia y la sociedad necesitan a los sacerdotes. La nuestra es una misión indispensable para la Iglesia y para el mundo, que demanda la fidelidad plena y de incessante unión con Él, este permanecer en su amor. Es decir, Jesús, que tendemos constantemente a la santidad, a este permanecer, como ha hecho San Giovanni María Viena. Eran años difíciles en el Vaticano. Precisamente durante el año sacerdotal salieron a la luz varias denuncias contra sacerdotes que habían abusado de menores. Durante la ceremonia de apertura parecía que Benedicto intuía lo que le iba a caer encima. La idea de Benedicto era animar a los sacerdotes y pedirles que reflexionaran sobre sus vidas y su modo de ayudar a las personas. Ya pocos días antes de inaugurar este año había enviado una carta a todos los sacerdotes del mundo en la que les animaba a contemplar la vida del santo cura de Ars para afrontar mejor los retos de su tarea sacerdotal. Con este año queremos hacer justicia a la verdad. La inmensa mayoría de los sacerdotes son hombres muy dignos, que dan su vida por la Iglesia, por los hombres y sobre todo por los pobres. Y por eso la Iglesia está orgullosa de ellos. Es una desgracia desastrosa que un pequeño grupo haya seguido un camino de delitos civiles y canónicos. Y la Iglesia no cierra los ojos, no lo ignora. El año sacerdotal se clausuró un año después con el Encuentro Internacional de Sacerdotes en el mismo lugar en el que se había inaugurado. Durante la misa de clausura, Benedicto XVI pidió perdón insistentemente a Dios y a las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y prometió que la Iglesia haría todo lo posible para que no volviera a suceder jamás. Los sacerdotes se renovaron sus promesas sacerdotales durante la celebración. La idea, explicó el Papa, no era glorificar los logros de los sacerdotes, sino sentirse agradecidos por el don de Dios. Sanificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 505036. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñan de Yarañeé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran carahuasú de Ñan de Yarañeé. Porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos. Y es una forma de apoyar a la Fundación Yan de Yarañeé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Yan de Yarañeé presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10.59 casi, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Yan de Yarañeé. La Fundación Yan de Yarañeé les invita todos los viernes, desde las 18 y 30 horas, a participar del Santo Rosario, animado por Ñan de Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción, nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos, todos los viernes, 18 y 30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa, y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casio. Seguimos con Yan de Yarañeé Dominical. Estamos en esta gran solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. En esta solemnidad nuestra, lo importante es entonces centrarnos en por qué Jesús, ¿verdad?, queda en el pan y en el vino, decíamos en esa primera lectura, que es Melquisedec, Melech, Sedec, Rey de Justicia. Es decir, lo que Él está ofreciendo, ese pan y ese vino, ese alimento, están simbolizando, entonces, también para nosotros hoy, que recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre es lo único que nos va a llevar a esa paz, a esa serenidad, a esa realización nuestra, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por muchos, justamente dice después el Señor, en nuestra fórmula, ¿verdad?, que nosotros hacemos en el momento de la consagración. Y es entonces el Cuerpo y la Sangre de Cristo lo único que puede darnos esa paz y esa serenidad dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad. En la segunda lectura, nosotros tomamos del primer libro de San Pablo a los Corintios, estamos en el capítulo 11, 23-26, que nos dice la Palabra de Dios aquí en esta oportunidad. «Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en recuerdo mío». Asimismo también la copa, después de cenar, dijo, «Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuántas veces ustedes la beban, háganlo en recuerdo mío». Pues cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, ustedes anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Qué interesante cómo Pablo entonces hace un resumen de toda nuestra fe, de toda la entrega máxima de Cristo para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra historia. Es decir, aquí está la redención. Comienza, dice, «Yo recibí del Señor, Pablo, yo recibí del Señor». Esto es lo central que yo les quiero transmitir. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, el primer elemento, el hecho de que Jesús, que es entregado, la última cena, se está refiriendo entonces, que nosotros lo entendemos como el momento, no solamente de acción de gracias, sino que esa acción de gracias que se hace entrega. Se hace entrega con su cuerpo y con su sangre. Él mismo queda entonces en medio de nosotros. Antes existía toda una estrategia, decíamos nosotros en otra oportunidad, cuando celebrábamos aquel Jueves Santo, en que decíamos que Jesús se quita el manto, se pone a disposición de sus discípulos, le lava los pies, es decir, el servicio. E incluso después, ¿verdad?, insiste mucho, cuando Pedro le dice que no quiere ser lavado los pies, ¿verdad? Jesús le dice entonces, tú no tienes nada que ver conmigo, no tienes parte conmigo, es decir, tú no eres cristiano si no te dejas lavar los pies, si no te pones al servicio de los demás. Pedro entiende muy bien, es por eso que después reacciona y dice, ah, entonces, Señor, no solamente los pies, sino que también todo, las manos, la cabeza, todo el cuerpo, límpiame todo, Señor, porque yo quiero tener algo contigo, verdaderamente, quiero ser parte, ¿verdad?, quiero ser un verdadero cristiano. Bueno, entonces, por eso después dice, en el momento de ser entregado, toma el pan. Después de dar gracias, se dan cuenta, la acción de gracias, entonces aquí viene otro elemento también, lo partió y dio a sus discípulos, ¿eh?, lo partió. Pero, este es mi cuerpo que se da por ustedes, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces, le da una significancia diferente desde este momento. No es simplemente ese pan ácimo, ¿verdad?, que nos hace recordar una liberación del éxodo, sino que ahora es el cuerpo, esto es mi cuerpo, es decir, esta es la entrega generosa de Dios mismo a ustedes, a la vida de ustedes, esto es lo que se entrega por cada uno de ustedes para que ustedes tengan vida. Y recuerden también que el alimento, la comida, es lo esencial para que nosotros podamos vivir. Es decir, celebrar hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, es recordar que nosotros no podemos vivir sin comer. Y así mismo también, si físicamente nosotros no podemos vivir sin comer, nos está diciendo con esto que espiritualmente nosotros no podemos vivir sin alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no podemos mirar simplemente el aspecto físico para nuestra vida, en cuanto a que podamos ser robustos, sanos, y sin embargo nos olvidamos y somos raquíticos, somos paralíticos. Entonces nos morimos espiritualmente, ¿por qué? Y porque no nos alimentamos espiritualmente. Es decir, el Señor queda con su cuerpo y con su sangre para alimentarnos como personas, como seres espirituales. Este es mi cuerpo que se da, que se dona por ustedes. Y después continúa diciendo, hagan esto en recuerdo mío, háganlo en recuerdo mío. Es decir, cada vez que comemos de este pan, decimos nosotros, y bebemos de este cáliz, anunciamos verdaderamente el regreso, la vida, la presencia de Dios en nuestra vida. De nuevo Dios regresa a nosotros, o sea, se hace presente de nuevo a nosotros. Pero el significado del pan, el significado del vino, significa lo esencial, lo fundamental. Cada vez que ustedes lo hagan, tienen que recordar que el alimento principal es lo que yo les dejo, es esa fuerza espiritual que yo les dejo y estoy presente. Y aquí está entonces, lo esencial, ustedes tienen que tenerlo, esto como esencial, así como se come en la esencialidad de nuestra vida física, así también espiritualmente, es la esencialidad de mi presencia. Es decir, que la comunidad se muere cuando no se reúne en torno a Jesús, en torno a su cuerpo y a su sangre. Así mismo, después toma lo mismo, la copa, y después de bendecir, dice, esta copa es la nueva alianza, la nueva alianza. Es decir, dejamos lo pasado, dejamos el Antiguo Testamento, pero esta es la nueva alianza. Entonces uno tiene que recordar toda la alianza desde Abraham, incluso si quiere ir más atrás todavía en la alianza universal con Noé, ¿verdad? O incluso si quiere ir mucho más atrás todavía en la alianza de la creación, Adán y Eva, esta es la alianza, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, lleven adelante el mundo, la existencia. Y por eso nos recuerda y termina diciendo, cuando ustedes beben, háganlo siempre en recuerdo mío. Cada vez que coman de este pan y llevan de esta copa, ustedes anuncian la muerte, pero sobre todo la resurrección. Hasta que Él vuelva de nuevo. ¿Cómo el Señor volverá en medio a nosotros? Cuando nosotros lo hacemos presente, porque lo recordamos y lo hacemos entonces una vez más, que Él esté en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más, y en The Yarañe Domíngal. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí para Ñan de Yarañe. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruazú de Ñan de Yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñan de Yarañeé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 505036. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382-Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre Comuníquese al teléfono 021-9653-59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñambú Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillarañeé Y volvemos con Ñandillarañeé Dominicale Estamos celebrando en el día de hoy La solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo Corpus Christi Y nosotros insistimos mucho en este alimento Que nos da, decíamos desde esa primera lectura Es la que nos da nuestro reinado en el mundo Es decir, Dios que reina en el mundo a través de nosotros Porque nosotros traemos el reino de Dios Melquisedec Melisedec Somos los reyes ¿Verdad que traemos qué cosa? La justicia Pero al mismo tiempo decíamos que este es el reino El rey justamente de dónde viene De Jerusalén De Salem Bueno, entonces nos está diciendo que nosotros estamos trayendo la paz Pero cómo vamos a traer esa paz Y solamente podemos traer la paz cuando nosotros Nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo ¿Verdad que le dice a Jinnáñandé? ¿Verdad que le dice a Jinnáñandé? A Jinnáñandé que justamente este rey había ofrecido Este sacerdote, Melisedec Había ofrecido a Abraham nada más y nada menos que el pan y el vino Estos son elementos primordiales, esenciales Para que uno tenga vida Recuerden que estos eran los alimentos básicos Desde siempre Desde que el hombre es hombre Y desde que el hombre entonces comienza a ir desarrollándose En este proceso de su vida En este proceso de la historia también de la humanidad Nosotros vamos a encontrar Y estos son siempre los alimentos básicos en la vida del hombre Yo soy el alimento básico para que exista justicia Para que exista paz en tu vida, en tu corazón Para que exista paz y vida en tu comunidad, en tu familia La Jinnáñandé, en la Jinnáñan alimenta y no en la Jinnáñen bollá Y no anda ya caruía Lleva así, no comulgamos Comulgar, común unión De ahí conviene entonces el comulgar ¿Verdad? Estoy comulgando con el Señor Quiere decir justamente Nos comprometemos, ¿verdad? Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo A tener esta vida Vida de familia Vida de entendimiento Vida de diálogo Pero estamos en comunión con el Señor Se dan cuenta el aspecto teológico Es demasiado importante Nosotros tenemos que entender esto ¿Qué significa Corpus Christi? Entonces alguna vez Señan de ellas Antes de la Jinnáñan Señan de yo Es para la ya celebrada Jinná Señan de yo Apea con la Jinnáñan Señan de yo Es para la ya celebrada Es decir Nos comprometemos Recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo Nos comprometemos a traer paz Shalom Salem Rey de Salem Ser los reyes de la justicia Dentro de nuestra sociedad Dentro de nuestra familia Lo que estamos viviendo Cuando compartimos Justamente ese comer Que es lo básico Y lo elemental Y lo esencial Eso que es lo básico O si no Nuestra sociedad Y nuestra familia No puede caminar Pero absolutamente No puede caminar Y bueno El Evangelio Nosotros tomamos hoy En esta tercera lectura Lucas 9 Del 11 al 17 ¿Qué nos dice San Lucas En este capítulo? Pero dice Las gentes Lo supieron Y le siguieron Y él Acogiendo Les hablaba Acerca Del reino de Dios Y curaba A los que tenían Necesidades De ser curados Pero el día Había comenzado A declinar Y acercándose Los dos Se le dijeron Despida a la gente Para que vayan A los pueblos Y aldeas Del contorno Y busquen Alojamiento Y comida Porque aquí estamos En un lugar Deshabitado Él les dijo Denles Ustedes De comer Pero ellos Respondieron No tenemos Más que cinco Panes Y dos peces A no ser Que vayamos Nosotros A comprar Alimentos Para toda Esta gente Pues había Como cinco mil Hombres Le dijo A sus discípulos Hagan Que se Acomoden Por grupos De unos cincuenta Lo hicieron así E hicieron Acomodarse A todos Tomó entonces Los cinco panes Y los dos peces Y levantando Los ojos Al cielo Pronunció Sobre ellos La bendición Y los partió Y los iba dando A sus discípulos Para que los fueran Sirviendo A la gente Comieron todos Hasta saciarse Se recogieron Los trozos Que les habían Sobrado Doce canastos Queridos hermanos Entonces Al celebrar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nosotros Estamos Reflexionando Desde Lucas Capítulo 9 La multiplicación De los panes Multiplicar El cuerpo Y la sangre De Cristo Entonces Porque estamos Representando Decíamos En la primera Lectura Y también La segunda Lectura Recordando El cuerpo La sangre De Cristo Significa El alimento Básico Que hace Aquí el Señor Y justamente Ante la necesidad Él Satisface Al pueblo Al pueblo Hambriento Como lo satisface Y justamente Con la multiplicación Del pan Nosotros entonces Miramos desde Este aspecto Y qué es lo que Nos da Esto Porque primero Dice La presentación Nos dice La presentación Y por qué Aquí se pone También en la presentación En la introducción Que Jesús Curaba Dice Él los acogía Él los acogía Muchos Le seguían Él los acogía Primer elemento Entonces Reunirnos Acogernos En torno al cuerpo Y la sangre De Cristo En torno A Jesús Segundo elemento También los curaba Es decir Da Pero después Seguían De la misma manera No Siempre El acercarse Al cuerpo Y la sangre De Cristo Para nosotros Esto va a significar Ahora que estamos Haciendo una Relectura Desde la palabra De Dios Va a significar El acercarnos A su cuerpo Y a su sangre Una curación Espiritual Una curación Como personas Una curación En nuestra propia Dignidad Volver entonces A nuestra dignidad Curaba A los que tenían Necesidad De ser curados Que nos dé Esa curación Y ahí dice Después enseguida Después esta introducción Que es importante Ahora si nos mete Lo de la Forma Como el Señor Nos cura Que va a ser Justamente La multiplicación Es decir Presentarnos Presentarse El mismo ¿Verdad? El cuerpo Y la sangre De Cristo Significa esto Ya cuando comienza A declinar El declinar El declinar Es importante Acercándose Los dos Se le dijeron Otro elemento Yessacuake Entonces Yessacuake Nuestro pueblo Que necesita Del cuerpo Y la sangre De Cristo Necesita Del alimento Porque al final De cuenta Va a ser Jesús ¿Verdad? Por una parte Al comienzo Decimos Despide A esta gente Sin embargo El Señor Dice Denle a ustedes De comer Denle a ustedes De comer ¿Cómo le vamos A alimentar A tanta gente? Aquí dice Cinco mil hombres Sin embargo Es aquí Donde el Señor Nos alimenta Es aquí entonces Donde el Señor Se pone Y dice No Ustedes tienen Que dar lo de comer Y si ustedes No pueden darles De comer Yo les voy a enseñar Y yo estoy Con ustedes Entonces Para darles De comer Y entonces Desde aquí Entendemos Jesús que toma Dice Los cinco panes Los dos peces Levantando También los ojos Al cielo Es decir También para que La multiplicación Para que podamos Dar de comer El cuerpo Y la sangre De Cristo Necesitamos De una acción De Dios Padre Y es eso Lo que él está haciendo Dice que justamente Pide Implora Dios Padre Y es ahí entonces Donde él Ahora La bendición Los partió Y los iba dando A sus discípulos Para que fueran Sirviendo a la gente Y comieron Hasta saciarse Es lo que nosotros También hoy Al celebrar El cuerpo Y la sangre De Cristo Estamos pidiendo A Dios Padre Estamos pidiendo Al Señor Que podamos saciarnos Con su cuerpo Y con su sangre Que podamos ser curados Una vez más Entonces Con su presencia Que su cuerpo Que su sangre Que nos alimenta También nos dé Vida Vida en abundancia En nuestras comunidades En nuestras familias Y sobre todo Vida nueva Y volvemos así Con más Yande Yarañe Dominical San Juan San Juan dice que sí Para Ñande Yarañe El 23 Domingo 23 de junio Nos encontramos Al gran carahuasú De Ñande Yarañe Porque San Juan Nos llama A todos Comidas típicas Vamos a encontrar En el colegio Inmaculado Corazón de María El 23 de junio Desde las 11 horas Les esperamos a todos Y es una forma De apoyar A la fundación Yande Yarañe Con la evangelización A través de los medios De comunicación San Juan Dice que sí Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos En estas vacaciones De julio La fundación Yande Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démonos Esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro Número Telefónico 0981 505036 Ángeles Electrodomésticos Muebles De la más Alta calidad Electrodomésticos Y electrónicos De las más Afamadas marcas Para equipar Tu hogar Visitanos Y armar Tu combo En cómodas Cuotas Ruta Ruta Acceso Sur 382 Nyenbú Ángeles Electrodomésticos Financiación Propia Y entrega Inmediata Entérese De estas Y otras Mejores Ofertas Por el Día del Padre Comuníquese Al teléfono 021 96 53 59 O a los Celulares Que figuran En la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted Necesita En la entrada De Nyenbú Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos San Cayetano Comercial Tu lugar De compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste cambiar 30 horas A participar A participar del Santo Rosario Animado por Ñandellara Siguatá Luego tendremos Como siempre Como siempre Nuestra eucaristía En la iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra iglesia Todos estamos invitados Recemos por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros Enfernos Les esperamos a todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego la imposición Del aceite De Santa Rita De Casio En el Evangelio En varios pasajes Bíblicos Encontramos que Jesús tiene Un acercamiento A los samaritanos Y en cierto aspecto Realza Inclusive Al samaritano ¿Por qué los judíos Discriminaban A los samaritanos? ¿Qué motivo Tenían los judíos Para discriminarlos Para no tenerlos En cuenta En la comunidad? Y volvemos Con Ñan de Yarañe Dominical Ahora entramos Entonces En Ñan de Yarañe Responde Ante esta pregunta Que nos están haciendo Con respecto A los samaritanos Entonces tenemos Que ubicarnos Ciertamente En la historia Para que podamos Entender bien Qué es lo que pasa Y por qué Esta relación Que encontramos Así tan fuerte Del samaritano Y del judío En el Nuevo Testamento Entonces ¿Qué nos dice La historia? Los samaritanos En realidad Provienen Del reino Del norte Tenemos que saber Que la monarquía En Israel Comienza Más o menos En el año 1050 Más o menos En este tiempo El primer rey Sería Shaul Shaul Que significa Prestado Que no es luego Tampoco El rey más importante ¿Verdad? A pesar de que con él 40 años está ¿Verdad? En el trono Viene David David será El rey más importante El considerado De la tribu De Judá Es aquí entonces Donde se va a centralizar Recordemos que Shaul Shaul Pertenece A la tribu De Benjamín En cuanto Que David Pertenece A la tribu De Judá Bueno Desde ahí Tenemos que ir Haciendo un poco Los pasos Tenemos que ir Viendo el proceso Este David Será considerado El más importante Incluso En el primer Libro ¿Verdad? También de Samuel Nosotros encontramos En el segundo Toda esa historia ¿Verdad? Cómo se va realizando La historia Esta ¿Verdad? De la monarquía En el libro De Samuel En el segundo De Samuel Capítulo 7 Es donde se centraliza Y donde Dios Le promete Totalmente Y le dice De la tribu De Judá Es que vendrá Todo lo demás ¿Verdad? Todos los demás Le da El reino Perpetuo Prácticamente A David Y no a Saúl Y David Es de la tribu De Judá En cuanto Que Saúl Era de la tribu De Benjamín Después hay Todos algunos elementos Que ahora no podemos Entrar ¿Verdad? Porque la pregunta Aquí es más bien Entre el samaritano Y el judío Bueno De aquí viene El reinado ¿Verdad? Después viene Salomón El hijo de David Y continúa Después de Salomón Ya vienen Sus hijos Y aquí está Roboán Roboán es el que va a quedar Con el reino Del norte Y Jeroboán Va a quedar Con el reino Del Perdón Roboán Con el reino Del sur Y Jeroboán Con el reino Del norte Pero aquí hay una pelea Y es entonces La división Del reino Aquí tenemos La división Del reino Ya estamos en el 931 Antes de Cristo 931 Que hay la división Del norte Que va a durar Hasta el 721 721 En que es tomada La parte del norte Samaría Justamente Porque el reino Del norte Después Pone su capital Con el rey Omri Con el rey Omri Entonces La parte Del norte Y así Cuando nosotros Tenemos Esta Esta división Del reino Del norte Y del reino Del sur Samaría Tiene Es la capital De este reino Con Jeroboán Y el sur Que queda Entonces Con Roboán Y ahí quedan Solamente dos tribus Que es la De Benjamín Y la de Judah Y aquí es que Comienza El problema ¿Por qué? Porque después En el 721 Cuando Asiria El imperio Asiria Que es uno De los Imperios Más crueles Que existe Incluso Dentro De la historia Toman Samaría Lo destruyen Prácticamente Todo Lo destruyen Todo Y entonces Llevan también A los Más importantes De este Reino Los lleva Al exilio Pero Ellos traen Personal foráneo Para repoblar Digamos Normalmente Los Asirios Que eran Que eran Como decíamos Bastante Crueles Ellos Tomaban A los Prisioneros Los llevaban Directamente A otros lugares Así como Hacían Normalmente Casi todos Pero Aquí es que La población Ellos vuelven A Traen Traen A otra Población Y Y ahí Viene El problema ¿Por qué Entonces? Porque Justamente Con esta Mezcla De sangre Digamos Entonces Los judíos Ya no Los consideran A los Del reino Del norte Puros Puros Y ahí Entra El problema Entre ellos Al no ser Considerados Ya Puros Dentro De la tribu Del pueblo Elegido Porque Ustedes Justamente Han sido Ya Como descendientes De Otras Tribus De otras Naciones Entonces No les podemos Ya considerar Como el pueblo Elegido Ahí está Ya no pueden Ser considerados Ustedes Como el pueblo Elegido Y aquí está Entonces Yo les decía El problema Principal Porque entonces Después hay Una problemática Muy fuerte En el Nuevo Testamento Encontramos esto Entre los judíos Y los samaritanos Porque Vemos Que ellos Ya no Pertenecen Según los judíos Al pueblo Elegido Al pueblo De Dios Porque Oye Amahicuay Con otras Naciones Que los Asirios Que los Asirios Imponían Prácticamente En esa Tierra Conquistada Claro Que después También Israel Como tal Es decir Jerusalén O el pueblo De Judá y Benjamín También Ellos van Después Al exilio Pero ellos Van con Nabucodonosor Ellos van Con Babilonia Van al exilio Que tenían Que tenían Otro estilo Y tenían Otra política No como Los asirios Los asirios Eran mucho Más crueles Y sustituían Verdaderamente Las poblaciones Sustituían Las ciudades En cuanto Que Jerusalén No fue Sustituida Por Este Grandes Contingentes De poblaciones Que venían De otros lugares Entonces El Aguazúa Sino que Continuaba Todavía Ese pueblo Pobre Lo que nosotros Incluso después Lo llamaremos Los anahuín Lo que esperan Todavía Los pobres De Yahvé Digamos Que aparece También como Una terminología Teológica Muy interesante Dentro de la Biblia Los anahuín Los que esperan En el Señor Los que confían En el Señor Que tendrán Esa oportunidad De restablecer De nuevo El pueblo Reestablecer Aquello Que ellos Habían perdido Por culpa De sus reyes Por culpa De sus gobernantes Cayeron En esa miseria Y cayeron En el exilio Se acuerdan Que La Biblia Misma Se está Escribiendo O se está Reflexionando Desde Esta experiencia Tan fuerte Que tuvo el pueblo Desde el exilio Bueno Entonces Aquí Si entendemos Esto Samaría Y Judea Entonces Se vuelven Casi Enemigos Entre ellos Porque los judíos Ya no le están Aceptando A los Samaritanos A los del Norte Porque ellos Ya Ellos Según Los del sur Ellos ya no Pertenecen Ya no son De pura cepa Y entonces Viene Esta Gran Controversia Entre ellos En el Nuevo Testamento Es por eso Que aparece Y entienden Esta rivalidad Casi siempre Jesús Jesús Incluso Se encuentra Según Juan Capítulo 4 Con la Samaritana Jesús No hace Acepción De personas Ciertamente Jesús Entra Jesús Va Jesús Porque Aquí El Nuevo Testamento La comunidad Cristiana Siempre Está hablando De la Inclusión De nuevo Justamente El Nuevo Testamento Dice que Jesús Viene para Restablecer Restablecer Entre todos Los pueblos La alianza Entre todos Viste Que es muy importante Entonces Tener en consideración Y saber Este aspecto Histórico Para después Entender Que quiere decir Que viene para Restablecer La unidad Entre el norte Entre el sur Y se refiere A lo que fue Cortado Como Hermandad Como alianza De un solo pueblo En el 931 Con la división Del reino Entre Jeroboán Y Roboán Uno que se queda Con el norte Y otro que se queda Con el sur Los otros que habían Ya prácticamente Desaparecido Como nación Porque al ser Sustituida La población También ellos Pierden toda esa pureza Y desde ahí Ya no les reconoce Religiosamente A los samaritanos Ya no son reconocidos ¿Verdad? Como pueblo de Dios Sin embargo Jesús En ese diálogo Por ejemplo Con la samaritana Podemos entenderlo mejor Porque la samaritana Le dice Ustedes los judíos Ustedes los judíos Dicen Que solamente En Jerusalén Es el lugar Donde tenemos Que rendir culto A Dios Y nosotros No Esto de Geratzin Aquí Esto ya no sirve Más para nada Etcétera Etcétera Pero Jesús después Pasa por encima Todo esto Porque Él dice No Ni aquí Ni allá Aquí la cuestión Es que nosotros Vamos a adorar A Dios En espíritu Es mucho más Que un pueblo O que un templo Dios es Entonces universal Dios es inmenso Es para todos Y tenemos Bastante pasajes ¿Verdad? Que nos hablan Sobre la relación Entre el samaritano Y el judío ¿Se acuerdan En un momento Cuando Jesús Viene caminando Y dice que Quiere entrar En un pueblo Samaritano Entran Llegan a entrar Pero no los reciben Bien Allí reaccionan Estos dos hermanos ¿Verdad? Los boanerges Ellos reaccionan ¿Y qué es lo que ellos dicen? Y dicen Che Jesús Vamos a echar Porque no los reciben ¿Verdad? Los expulsan Porque ellos son judíos Y dicen No Vamos a echar Vamos a pedir A Dios Jesús Hace que venga Trueno Sobre esta gente Vamos a echarlo Vamos a destruirlo Que caiga fuego Sobre esta gente Jesús le dice Calma 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 Nosotros como cristianos No vinimos Para destruir a nadie Al contrario Es para unir Nosotros venimos Para traer justamente Paz Serenidad A todos Nosotros traemos La buena noticia Nosotros traemos El shalom Que estábamos diciendo Justamente hoy Al celebrar Verdad El cuerpo Y la sangre De Cristo Buscamos la unidad Entonces En la muerte En cruz Justamente De Jesús Lo que él está Haciendo Como dice después Es para unir Estos pueblos Que estaban separados Fíjense entonces Desde el contexto Histórico Y desde el contexto De lo que ellos Estaban viviendo El samaritano Samaría Al norte Significaba entonces Casi como el enemigo Después nosotros Recordamos en Lucas También El buen samaritano Decimos el buen Samaritano Porque en esa parábola Que Jesús está contando Dice que viene Un judío Que es un sacerdote Viene un levita Que es un judío También Y sin embargo No le hacen caso A su propio hermano Tendrán sus razones No vamos a entrar Ahora en los detalles ¿Verdad? Pero es interesante También eso Porque ellos no podían Tocar a uno Que estaba ensangrentado Porque lo más importante Para ellos Era el culto Era el culto Ir Ofrecer el culto Entonces Le dejan de lado A su propio hermano ¿Qué es más importante? ¿Dios? ¿Más importante O tu hermano Que se está muriendo ahí? Esa es una pregunta ¿Verdad? Muy importante Que aquí se está haciendo San Lucas El evangelista Bueno Dejamos de lado Ese aspecto Pero aquí La relación entre El samaritano Y el judío Cuando llega el samaritano En realidad Lo que tendría que haber hecho Era darle una patada Y completar Lo que no hicieron Los bandidos ¿Verdad? O sea que le dejaron Medio muerto Dice ¿Verdad? Del evangelio El samaritano En realidad Que llega ahí Era su peor enemigo Ese judío Que estaba ahí Tendido medio muerto Lo que tendría que haber hecho Era completar Lo que los otros no hicieron ¿Verdad? Hasta llegar a matarlo Por decir así ¿Verdad? Sin embargo El evangelista Nos quiere decir Que aquí El samaritano Al final Es el que Descabalga Y le atiende A ese judío A su peor enemigo Le atiende Le cura Sus heridas Que interesante Todo esto Lo lleva A un hotel A un hotel ¿Verdad? A un aposento Paga por él Y esto Era imposible En el pensamiento De ese tiempo Era imposible Que un samaritano Hiciera O un judío Hiciera por un samaritano Pero Jesús Pero Jesús Quiere resaltar La figura Del samaritano Porque Jesús Está hablando Para los judíos Atención Nosotros no podemos Tratar así A los samaritanos Tenemos que Incluir a todos Dios es de todos Y Dios es para todos Ellos también Merecen Y Dios también Viene para Redimirlos A ellos Después tenemos Otro pasaje Se acuerdan Los diez leprosos Vienen Se arrodillan Ante Jesús Jesús Tú puedes curarnos Puedes salvarnos De la lepra Y Jesús Enseguida le dice Bueno Listo Haga tú Aquí ustedes Que se han arrodillado Se han postrado Ante mí Es decir Lo consideran Dios verdaderamente Levántense Vayan y preséntense Al sacerdote Al templo Y ofrezcan Lo que les pide El libro ¿Verdad? Del antiguo testamento Levítico Como curación Como curación Y claro Vayan Vayan Entonces se ponen En camino Y mientras se van En el camino Se dan cuenta Que había sido Son curados Por Dios Que maravilla Esto Que maravilla La gracia La fuerza de Dios Pero no terminan eso Viste que lo más importante No es tampoco La curación Que es lo más importante Dice que Uno de ellos De los diez Era un samaritano Y solamente Uno Justamente Ese samaritano Es el que vuelve Junto a Jesús A darle gracia A Dios Que es lo más importante Entonces No es la curación De tu lepra De tu enfermedad Sino que Que es tu propia curación Pero esa acción De gracias La curación Llega en la medida En que nosotros Somos también Agradecidos Esa es la mayor curación Cuando vos estás Sanado interiormente Y te das cuenta Que Dios había sido Siempre actúa En tu vida Y que Dios Te está dando Esa gracia Entonces De ahí viene Toda esta discusión En el Evangelio Demostrarte Y decirte Que el Señor Viene Incluye Une de nuevo A todos los hombres No hay Samaritano No hay Judío Ni hay otras razas Todos Somos Hijos de Dios Y todos Estamos llamados A la salvación Y así nos despedimos Entonces En el día de hoy De este programa Que el Señor Les bendiga a todos Les dé Un buen domingo Y sobre todo Que seamos Como este buen Samaritano No excluyamos a nadie Sino que al contrario Incluyamos a todos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañe En su edición dominical Presentando la liturgia De la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas El Padre Víctor Víctor Víctor